Anemo pues compadre, está por ahí el Eurio de Amor Y dice, con los cuarenta horas contra el ocho, pa' mi compad Juan Luis Y dice Que borracho de amor Como toda noche Tu grado es salme, llenarme de amor Sin ningún reproche Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro? La mirada, la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un Eurio de Amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir Te quiero a mi modo Te quiero a mi modo Te quiero a mi modo Sobre la piel, yo Morro, todo Tu eres mi mundo Gracias por ver el video.